Hola, yo como el padre Juro, jugo, fuego, ceniza Baby, tú me tienes triste y no hay Una manera para el sol Tú te viste El día que te vi, supe que eras para mí Y ahora miraste aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe adorar, pero te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Quiero en tu cuerpo entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Es todo un libro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Es todo un libro interesante Soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que haga que yo pierda control Yo lo veo sin buscar amor Te veo canal, aunque no lo apruebe el corazón Y miento, si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coñaba, solo un beso ¿Cómo olvidar que termino cuerpo a cuerpo? Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Es todo un libro interesante Mi Juvalu Extraño mordiéndote todo ahí tu pelo azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Vuelve Siéntate a los ángeles lloran Por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene Hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas Que ninguna las he cumplido Baby, extraño a tu gemido Y tu felicidad no le impido Pero ya tú hiciste tu vida Y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos Fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo conté Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Es todo un libro interesante No quiero comentar como antes Cuando tú y yo éramos amantes uro Baby, yo no estoy para extrañarte Es todo un libro interesante Build the music oíste, bebé Uh-huah Miérdolía, Luiana, Intójable, los Illuminate Miérdolía, elsinระ cuenta Miérdolía, el stocks por Bumbo King ¡Suscríbete!